Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Tenorsare Spanish. Una de las mayores novedades en hardware de este año no es un puerto de carga, sino un botón de acción. Es un nuevo botón físico en el iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, ubicado junto a los botones de volumen y reemplaza al antiguo interruptor de silencio. Por defecto hace lo mismo que el interruptor de silencio, pero lo especial es que es un botón programable que se puede personalizar para realizar diversas tareas. Hoy les mostraré cómo usar el nuevo botón de acción en el iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. Para personalizar el botón de acción en el iPhone 15 Pro, vaya a Configuración y busque Botón de acción. Aquí puede elegir la función del botón de una lista de acciones predefinidas. Normalmente puede ver el estado actual con una pulsación corta. Por ejemplo, si aún no ha activado el modo silencioso, una pulsación larga puede activar o desactivar el modo silencioso, o puede configurarlo para cambiar a un cierto modo de enfoque, como no molestar o trabajo. También puede configurarlo para abrir la cámara rápidamente y elegir el modo de cámara que desea abrir. Encontré que las pulsaciones cortas y largas realizan tareas diferentes. Por ejemplo, puede configurar el botón para que con una pulsación breve tome una foto y con una pulsación larga inicie la grabación. Alternar la linterna en una habitación oscura no requerirá tocar la pantalla de su iPhone, simplemente puede configurar el botón de acción para encender o apagar la linterna. También puede abrir rápidamente la aplicación de notas de voz, lo cual es útil cuando está en movimiento y no quiere abrir la aplicación notas cada vez. La última opción es asombrosa, ya que le permite ejecutar una serie de accesos directos que pueden hacer prácticamente cualquier cosa, incluido el lanzamiento de cualquier aplicación en su teléfono. Puede abrir una aplicación a través del botón de acción y si desea crear o descargar otros accesos directos, simplemente vaya a la galería de accesos directos en la web. ¡Gracias! Gracias por ver el video. En resumen, el botón de acción del iPhone 15 Pro y Pro Max le brinda la libertad de ser creativo y realizar cualquier acción que desee con la asistencia inteligente de Siri. Ya sea marcar a sus seres queridos o tomar una nota, el botón de acción le permite hacerlo rápidamente. ¡Eso es todo! Si tiene un uso favorito para el botón de acción, por favor déjelo en la sección de comentarios. Estaré encantado de recibir sus comentarios. Suscríbanse a nosotros si les ha ayudado y no olviden compartir los vídeos con sus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!